¿Cuáles son las principales intoxicaciones en esta temporada? Obviamente en este momento de fiesta y de folgorio, de fin de año, hay un mayor consumo de bebidas alcohólicas y nuestra recomendación entonces es de que las personas adquieran estos productos en lugares de confianza, de que si se presentan síntomas como visión borrosa, de que la persona se emborracha con mayor facilidad, de que se siente mareos y no es lo normal en su proceder que acudan de manera inmediata donde el médico. En ninguna circunstancia se deben de quedar en la casa porque recordemos que una intoxicación por alcohol puede terminar en la muerte o en el mejor de los casos, no siendo una noticia muy alentadora, es que queden ciegos de por vida. ¿Alimentos también? Obviamente toda esta preparación de comidas de fin de año y muchas celebraciones que se hacen entonces también implican riesgos desde el punto de vista en que son preparadas a muy tempranas horas y quedan para luego ser consumidas a la hora de la cena. Entonces tener mucho cuidado con lo que se refiere con la parte de carnes, guardarlas y se va a preparar en un gran volumen, guardarlas bajo refrigeración en los pollos, obviamente también hacer un buen manejo de estos alimentos con tal de que no se presente algún tipo de intoxicación. Recordemos que también las enfermedades que se adquieren por intoxicación con alimentos pueden tener desenlaces fatales y la mejor recomendación es que si se presenta una intoxicación alimentaria, pues se acuda inmediatamente donde el médico. Muchas gracias doctor, recomendaciones importantes desde la Dirección Seccional de Salud de Antioquia. Compañeros, ustedes tienen más en Teleantioquia Noticias de la Mañana. Muy buenos días.